El África La-la-la Mena-la-la This is the tierra eléctrica This is the land This is the tierra eléctrica ¡Electrica! Somos la cultura de la basura Tenemos la cabeza dura Somos la cultura de la basura Tenemos toda la alma dura Escuchando radio Vamos al radio Nos gusta su iglesia Y el rockabilly Tenemos la cultura de la basura Tenemos la cabeza dura Comemos a contar De hermosa y sorpresa La tele nos da sueño Pero de noche conservo una piche de Rafael Dime señor como él Tengo un casete de Luchito Miguel Y colecciono servilletas de papel De la cultura de la basura De la cultura de la basura Escuchando radio Vamos al estadio De la cultura de la basura De la cultura de la basura La cultura de la basura La cultura de la basura Somos la cultura de la basura, tenemos la cabeza dura Somos la cultura de la basura, tenemos toda la armadura Somos la cultura de la basura, tenemos la cultura de la basura Somos la cultura de la basura, tenemos la cultura de la basura Somos la cultura de la basura, tenemos la cultura de la basura Somos la cultura de la basura, tenemos la cultura de la basura Somos la cultura de la basura, tenemos la cultura de la basura Somos la cultura de la basura, tenemos la cultura de la basura Somos la cultura de la basura, tenemos la cultura de la basura Por locura, por las monjas de la caridad Cuerpos que no se combina Están como europeos, muy bien y robustos Y en el camino a la universidad Tienen su libreza, se forman un igual Su cabeza se ve todo lo que hay R, por las que en las escuelas tuvieras Con un fe de la humildad de reciclación De calle que está de mar No se parte ni siquiera, no se convenciona Tu educación es una porquería Yo con esa nota ni siquiera cantaría Y que te la rolo a vagos, la voz Y nunca se trata de emprender Porque porque los niños, porque porque los niños Tienen derecho a pasarlos también Tienen derecho a pasarlos también Porque porque los niños, porque porque los niños Tienen derecho a pasarlos también Son tan imbéciles como los pobres Están librando a su ciudad Están girando en su caldo Con él que es tu mamá Echitando de la juventud El derecho a tener A los papeles de América del Sur A veces uno tiene que jugar a pez con la Con la necesidad de su dueño a luchar Si uno tiene que jugar y todo Sigue tan igual, tan igual Porque los hijos tienen derecho a mozarlo también Porque los hijos tienen derecho a mozarlo también Porque los hijos tienen derecho a mozarlo también Son tan imbéciles, son tan imbéciles, son tan imbéciles Y los de arriba siguen, y los de abajo siguen Y nadie tiene ganas de ver un final Y los de abajo creen, los que de arriba dicen Que voy a comprar, al final me da igual ¡Oh! Porque el olvido, porque el olvido, tiene derecho a pasarlo también Tantos colbitos, tantas seguidas, ¿por qué? ¿por qué? Dime por qué, tantos mercedes, tanta comida, ¿por qué? ¿por qué? Dime por qué, colegios de monja, colegios de cura ¿Cuál caridad? ¿Cuál caridad? ¿Cuál caridad? ¿Por qué? bewija, cura, 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 cura En probabilidades, que jamás, colegios de cura Te viene un poquito frío Esta chumpa me la compré en El Rito ¿Quién esadanos? ¿De que? Li futures sonales Esta chumpa me la compré en el ritmo y por cada dos chompas que compres una va a calidad pero te cobró no su trigo negocio rojo esta canción se llama y y y y y y y de la siena, baterías marchantes, guitarras atiladas, voces exécnicas que andan de política. Música 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 Y con la mente fría, renecamos de cualquier color Y a todas las divisas, no están en diferencia Renecamos de cualquier valor Déjame religión, déjame nacionalidad No queremos representar mi vida No necesitamos banderas No reconocemos tu idea No aceptaremos mis naciones No escucharemos las temores Es fácil vegetar Dejar que otros hablen Y decir, ellos saben más que yo Con el chano en cintia Marchar detrás de un líder Y dejar que no se firman como la flor No vamos a esperar La idea nunca nos gustó Ellos están haciendo lo que al comienzo se pasó No necesitamos banderas No reconocemos tu idea No aceptaremos filiales No escucharemos las temores No 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer Mil insultos como mil latigazos, mil latigazos saben de comer De comer cordura, de comer comida, Dios sabe como traicionar Traicionar y jamás pagar, aunque yo soy tu nombre no te puedo mirar Eres ciudadana de segunda clase, es implícite que sí, no, no Porque yo soy la plata, es la fuerza, la arremí el honor y seguir el humor Pucha aquí abajo, estudia algo, la mitad del suelo y no me la voy Diste que casa ya está la fuerza, no está autorizada para la reunión Corazones rojos, corazones fuertes Corazones rojos, corazones rojos, corazones fuertes ¡Ey, mujer! ¡Ey, mujer! ¡Ey, mujer! ¡Ey, mujer! Corazones rojos, corazones fuertes ¡Ey, mujer! 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 Cuidado de lo que piensas, hay un mal bien sobre ti Seguirá esta historia, seguirá este orden Porque yo casi lo quito, porque yo también es hombre Hey, mujer y no me digas nada 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 Hey, mujer y no me digas nada